Con una participación de 106 nadadores, se llevará a cabo este fin de semana la competencia de Novator Nivel 3 y Promocional Masters, teniendo como escenario el balneario de Tamazulapan, Villa del Progreso, Tepozcolula. De acuerdo con Rodolfo Robles García, presidente de la Asociación de Natación del Estado de Oaxaca, este evento servirá para fomentar el deporte de las brazadas en la región de la Mixteca. Los clubes que conforman su participación son Acuática Robles Ríos, Acuarela, Olímpica de Oaxaca, Delfín de Guajuapan, Club Dorados de Putla, Alagua Patos, Titanes Oaxaca, Tritones, Mantarrayas Diff y un nadador libre. La justa acuática servirá para detectar nuevos talentos para la natación oaxaqueña, así como para propiciar un ambiente competitivo que elevará las capacidades de los participantes. Esta es la primera ocasión que un evento de la Asociación de Natación del Estado de Oaxaca se realiza en Tamazulapan, por lo tanto servirá de prueba para posteriores competencias. Rodolfo Robles García recordó que el evento forma parte del bloque deportivo de la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza, que promueve la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Con información de Alan Pacheco, reportó para MBM Deportes, Marcos Aguilar.